Saludos, saludos y estamos por acá con la gente de la Equaboli. Nos encontramos acá en el Empalme, el evento de Locuras TV. Gracias a todos los seguidores de la página de Equaboli, Suburbio. A los suscriptores de mi canal de YouTube, a los que me siguen en mi cuenta personal de Instagram. Muchas gracias a todos. Ya estamos por acá en un partido entre Guacho versus La Turbina. ¿Hay servicio para Guacho? Hay cambio, cambio, hay cambio, hay cambio. En la batida está Ángel. Ahí ya topa la pelota, mocache. Pegada de Turbina, topa la pelota, Guacho. Topa Ángel, pasa el esférico. Ahí ya topa la pelota, la Turbina. Ahí servicio de Fran. Topa Ángel, alza la pelota, Chupacabra. Ahí servicio para Turbina. Topadita, defiende la pelota, Guacho. Servicio para Guacho. Topadita, defiende la pelota, mocache. Ahí servicio de Fran para Turbina, que mira el palo, defiende, Chupacabra. Ahí ya corre Ángel, le da servicio para Guacho. Se quedó Guacho, se quedó Guacho, se quedó Guacho. Ahí servicio para Guacho. Tira bomba, defiende, mocache. Ahí ya corre Refrán, finalmente la pasa, mocache de raqueta. Topa la pelota, Chupacabra. Ángel le da servicio para Guacho. Pasa finalmente la pelota con derecha, Guacho. Por acá topa la pelota, mocache. Templada, no defendió, guacho. En la batida está mocache, por acá topa Chupacabra. Hay servicio de Ángel para Guacho. Cambio, hay cambio, hay cambio. En la batida está Ángel, topa la pelota, mocache. Hay servicio para Turbina, pegada a la turbina. Hay cambio. Mocache está en la batida, acá topa el alférico Ángel. Hay servicio de Chupacabra para Guacho. Cambio, cambio para Guacho. Topa la pelota, mocache. Hay servicio de Fran. Pegada a la turbina, defiende Guacho. Alza Chupacabra. Topadita, defiende la pelota, Fran, por acá. Corre, mocache, le da servicio para Turbina. Acá defiende Chupacabra. No vale, no vale la defendida. Cambio. Mocache está nuevamente en la batida, topa la pelota, Fran. Hay servicio para Guacho. Pegada de Guacho, cambio. Opa, la pelota, mocache. Hay servicio para Turbina. Pegada, defiende Chupacabra. Se rebaló Ángel. Cambio. En la batida está mocache. Opa, la pelota, Ángel. Hay servicio para Guacho. Opa, la pelota, Fran. Servicio para Turbina. Defiende Ángel. Hay servicio para Guacho. Hay punto, hay punto. Punto para Guacho, punto. En la batida está Ángel. Ahí a topa la pelota, Fran. Adelanta los pasos, mocache. Servicio para Turbina. Opa, Chupacabra. Cambio, cambio. Uno al tres. Está por acá el partido. Uno para Turbina. Tres para Guacho. Defiende Turbina. Alcha la pelota, Fran. Viene Turbina. La botón. Hay cambio. Tres a uno. En la batida está Ángel. Ahí se tiró. Hay servicio, sí. Pasa la pelota. Cambio. Mocache, ten la batida por acá. Topa la pelota, Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Mirada, cambio, cambio. Opa, la pelota, Fran. Hay servicio de Mocache para Turbina. Pegada de Turbina. Cambio. Hay servicio para Guacho. Cambio, cambio. Topó la red. ¿Qué estaba pasando? Dos a tres. Dos a tres. Topó la red, Guacho. Vamos. Servicio para Guacho. Cambio, cambio. Ángel está en la batida. Topó la red. Hay cambio. Hay servicio para Guacho. Tira bomba. Tira bomba. La botó. Tres iguales. Tres iguales. Topa, Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Defiende Fran. Pasa la pelota. No llegó Ángel. Cuatro a tres. Cuatro a tres, señores. Mocache, tenga la batida. Tradicional batida de Mocache. Por allá hay servicio para Guacho. Topa, Mocache. Cae la pelota. Cambio. Hay cambio. Hay servicio para Turbina. Pegada de Turbina. Bola pasada. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Cuatro iguales. Cuatro iguales, señores. Mal defendida de Mocache. Cinco a cuatro. Hay vuelta bola. Hay vuelta bola. Hay vuelta bola. No valió. Hay vuelta bola. Hay servicio para Turbina. Pegada de Turbina. Cambio. Pasada, juega pasada. Topa, Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Cambio. Cambio para Guacho. Ángel, tenga la batida. Topa la pelota, Fran. Hay servicio de Mocache para Turbina. Por la pasada. Cinco a cuatro. Ahora sí, cinco a cuatro. Hay servicio para Turbina. Y la bomba. La batida. Seis a cuatro. Seis a cuatro, señores. Seis a cuatro. Y no te olvides que el taller de Radiadores Freddy está ubicado en la calle Once y Sucre. Tenemos todos los tipos de repuestos usados y nuevos. Claro que sí. Tu vehículo automotor tiene problemas con radiadores y aire acondicionado. En taller de Radiadores Freddy te saludamos tu problema. Once y Sucre. Taller de Radiadores Freddy. Pegada de Turbina. Cambio. Ángel está en la batida. Mala bola la guato. Cambio. Mocache está una vez más en la batida. Topa Chupacabra. Hay servicio de Ángel para Guacho. Hay cambio. Hay cambio. Topa la pelota, Fran. Allá adelante a los pasos. Mocache le da servicio para Turbina. Cambio. Juega dicho el juez. Topa Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Cambio. Templada. Mete la mano derecha de Turbina. No alcanza a defenderla. Cambio. Hay servicio para Turbina. Pegada. Cambio. Acá topa la pelota, Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Cambio. Cambio. Hay cambio. Hay servicio para Turbina. Pegada de Turbina. Cambio. Mocache. Mocache tiene la batida. Acá topa la pelota, Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Centro largo. Cambio. Hay servicio para Turbina. Confusión ahí entre Guacho y Ángel. Cambio. Alza la pelota, Ángel. Pasa la pelota. Defiende Fran. Hay servicio de Mocache para Turbina. Póngale, juez. Cinco a seis. Cinco a seis, señores. Cinco a seis. Topa, Chupacabra. Hay servicio de Ángel para Guacho. Pegada. Abriendo la cancha. Cambio. Mal defendida de Fran. Siete a cinco. Siete a cinco. Hay servicio para Turbina. Cambio. Topa la pelota, Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Cambio. Cambio. Allá topa la pelota, Fran. Hay servicio de Mocache. Pegada. Topa, Ángel. Cambio. Acá topa la pelota, Ángel. Hay servicio de Chupacabra para Guacho. Cambio. Cambio. Topa la pelota, Mocache. Allá corre Fran. Hay servicio para Turbina. Pegada. Pegada en la botella de Turbina. Hay punto para el equipo de Guacho. Ha borrado. Topa la pelota, Fran. Hay servicio para Turbina. Topa Chupacabra. Cambio. 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 Topa la pelota, Fran. Hay servicio para Guacho. Tira bomba. Buena bola. Cambio. Servicio para Turbina. Topa Chupacabra. Se resbaló. Cambio. Hay servicio para Guacho. Topa la pelota, Fran. Pasa, Mocache. Defina Chupacabra. No valió. No valió. No valió. Topó el tubo. Hay servicio para Guacho. Cambio. Se le ha quedado un acuerdo que el partido seguía cuando llegue Locomario. Y efectivamente, pues llegó Locomario, vino un poco atrasado, pues suplantó a Chupacabra. Hay servicio para Guacho. Cambio, cambio. Alza, Mocache. Se quedó Turbina. 9 al 7. Ahora sí. Van 9 al 7. Está borrado el equipo de Guacho. Ángel, le tiene la batida. Topa la pelota, Fran. Ahí ya corre, Mocache. Le da servicio para Turbina. Topadita. Cambio. Hay servicio para Guacho. Defiende, Mocache. Corre, Fran. Le da servicio para Turbina. Acá topa la pelota, Ángel. Hay servicio de Mario. Defiende, Fran. Pasa Turbina. Por acá topa la pelota, Mario. Comenzó el show de Locomario por acá. Templada. Cambio. Hay servicio para Turbina. Cambio. Topa la pelota, Locomario. Ya corre Ángel. Le da servicio para Guacho. Gancho. Cambio. Cambio. Topa la pelota, Mocache. Hay servicio de Fran para Turbina. Pegada. Topa. Se rebaló, Ángel. Cambio. Topa la pelota, Mario. Hay servicio de Ángel para Guacho. Cambio. Servicio para Turbina. Virada al palo. Se tira a Mario. No alcanza. Cambio. Topa la pelota, Mario. Corre Ángel. Le da servicio para Guacho. Defiende Fran. Pasa Turbina. La botón. Mala bola. Hay cambio. Opa, la pelota, Fran. Hay servicio de Mocache para Turbina. Centro largo. Cambio. Hay cambio. Hay servicio para Turbina. Pegada. Pegada. Cambio. Hay servicio para Guacho. Cambio. Opa, la pelota, Fran. Servicio para Turbina. Hay cambio. Hay servicio de Guacho. Cambio. Cambio. Opa, la pelota, Fran. Pegada. Cambio. Opa, la pelota. Opa, la pelota. Elena, yo ahorita estoy ocupado. Pero yo ahorita estoy acá. Hay servicio para Guacho. Opa, Fran. Cambio. 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 Hay servicio para Turbina. Pega. Cambio. Opa, Mario. Hay servicio para Guacho. Se quedó Guacho. 8 a 9. Se quedó Mocache. Cambio. Mocache, tenga la batida. Opa, la pelota. Por la pasada. Gana el primer 15 el equipo de Guacho. Corrección. Estaba en la batida. No con Mario. Gana el primer 15 Guacho. Ya inició por acá el segundo 15. Ya inició por acá el segundo 15, señores. En la batida está, Ángel. Opa, la pelota. Fran, hay servicio para Turbina. Cambio. Hay servicio para Guacho. Pegada, cambio. Ángel está en la batida. Se quedó en la red. Hay cambio. Y por acá está Don Llama. Ha venido a hacer judía con los helados. Por acá, al empalme. Y la Don Llama. Topa la pelota. Ángel, hay servicio para Guacho. Defiende, Mocache. Corre, Fran. Le alza la pelota para Turbina. Le deja topadito. Defiende, Guacho. Hay servicio de Mario. Cambio, cambio, cambio. Hay servicio para Turbina. Que pega. Defiende, Mario. Alza la pelota, Ángel, para Guacho. Topa Turbina. Se fue la pelota. Hay punto para Guacho. Hay punto, punto. Segundo 15. En la batida está Mario. Acá topa la pelota. Fran, hay servicio para Turbina. Defiende, Guacho. Alza la pelota, Ángel. Acá defiende, Fran. No alcanzó, Mocache. Punto para Guacho. 2 a 0, Garaguacho. El segundo 15. No vale. 3 a 0. 3 a 0, señores. No vale. 3 a 0. Mario está en la batida. Topó la red. Hay cambio. Mocache está en la batida. Topa la pelota, Mario. Allá le dan servicio para Guacho. Topadita. Cambio, cambio. Opa, la pelota, Fran. Hay servicio por acá para Turbina. Cambio. Mocache, tenga la batida. Topa la pelota, Ángel. Hay servicio de Mario. Bomba. No vale la bomba. No vale. No vale. Se quedó mucho tiempo con la pelota en la mano. 1 a 3. La batida está, Mocache. Opa, la pelota, Ángel. Hay servicio de Mario para Guacho. Cambio, cambio, cambio. Servicio para Turbina. Cambio. Opa, la pelota, Loco, Mario. Servicio de Ángel para Guacho. Topó la red. Mano, mano. Topó la red. 2 a 3. 2 a 3. Ahí llegó. Ahí llegó. Pidió, llegó. Pidió, llegó, Guacho. Mocache, tenga la batida. Topa la pelota, Mario. Hay servicio para Guacho. Topa Turbina. Pegó en la humanidad de Mocache. Y cambio. De lado, de lado. En la batida está, Mario. Borracho, dormido. Hay servicio para Turbina. Cambio. Topó la pelota, Mario. Hay servicio para Guacho. Cambio, cambio. La cazuela del chino está ubicado en la calle Portete y Noguchi. Somos la sensación en Marisco, la mejor cazuela que tiene Guayaquil, la cazuela del chino. Estamos en Portete y Noguchi, la cazuela del chino, oficiante oficial de Coavola y Suburbio. Hay servicio para Turbina. Pega, defiende Mario. Hay servicio de Ángel para Guacho. Centro corto, 4 a 2. 4 a 2, señores. Mario está en la batida. Vuelta, bola, vuelta, bola, vuelta, bola. Topa la pelota, Fran. Hay servicio de Turbina. Para Turbina. Pegada de Turbina. Cambio. La batida está, Mocache. Hay defiende la pelota. Ángel hay servicio para Guacho. Pegada de Guacho. Cambio. Topa la pelota, Fran. Hay servicio para Turbina. Centro largo. Cambio. Opa, la pelota, Mario. Hay servicio para Guacho. Se quedó. 3 a 4. 3 a 4. Topa la pelota, Mario. Hay servicio de Ángel para Guacho. Topa Turbina con izquierda. Se fue la pelota. Cambio. Acá topa, Fran. Servicio para la turbina. Topa Mario. Mal topada de Mario. Cambio, cambio. La batida está, Mocache. Topa la pelota, Mario. Allá hace perfil. Ángel le da topadita de Aguacho. Defiende, Mocache. Allá viene con velocidad la turbina. Cambio. Nuevamente, está Mocache en la batida. Topa la pelota, Paco, Mario. Allá hace perfil. Ángel le da servicio para Guacho. Topa la pelota, Fran. Alza, Mocache con raqueta. Se quedó. Se quedó. Se quedó la pelota. Cambio. Topa la pelota, Fran. Hay servicio para Turbina. Centro corto. Cambio. Hay servicio para Guacho. Cambio. Templada de Guacho. Cambio. Hay servicio para la turbina. Centro largo por el servidor. Cambio. Allá topa la pelota. Ángel le da la batida. Alza, Mocache por la raya. Servicio. Pasa la pelota. Defiende, Fran. Hay servicio de Mocache para Turbina. Defiende, Guacho. Alza la pelota, Ángel. Mal defendida de Turbina. Mal defendida de Turbina. Hay cambio para Guacho. Servicio por la turbina. Acá defiende, Guacho. Alza la pelota, Ángel. Topa, Mocache. Topa Turbina. Topa, Ángel. Alza, Loco Mario. Centro largo por el colocador. Hay punto para Guacho. 5 a 3. 5 a 3. Ahí está Ángel en la batida. Topa la pelota, Fran. Hay servicio para Turbina. Se tira Mario. Esas son las especialidades de Loco Mario. Topa la turbina. Topa de nuevo, Loco Mario. Hay servicio para Guacho. 6 a 3. 6 a 3, señores. 6 a 3. 6 a 3. Esas tiraditas al palo de Loco Mario. Son a comer, señores. Para él. Son a comer. Punto. Ángel está en la batida. Acá defiende la pelota, Fran. Hay servicio para Turbina. Topa Loco Mario. Rebalada. Cambio. Topa la pelota, Ángel. Hay servicio de Mario para Guacho. Cambio, cambio. Cambio. Acá defiende la pelota, Fran. Servicio para Turbina. Defiende Guacho. Hay servicio de Mario. Topadita. 7 a 3. 7 a 3. 7 a 3. Hay servicio para Turbina. Pegada. Defiende Ángel. Alza la pelota desde atrás. Mario para Guacho. Topadita. Acá defiende la Turbina. Fran le da servicio. Defiende Mario. Hay servicio de Ángel para Guacho. No vale, se la llevo. Cambio. Cambio, cambio. Hay servicio para Guacho. Cambio. Opa la pelota, Fran. Hay servicio de Mocache. Viradita para el palo del servidor. Cambio. Opa la pelota, Mario. Hay servicio para Guacho. Se quedó Guacho. 4 a 7. 4 a 7. 4 a 7. Topo Ángel. Hay servicio para Guacho. Cambio, cambio. Hay servicio para Turbina. Topo Mario. Topo Ángel. Pasa Mario con izquierda. Se fue la pelota. Cambio. Hay servicio para Guacho. Cambio. Defiende, Mocache. Servicio para Turbina. Que pega. Defiende Mario. Se fue. Cambio. Hay servicio para Guacho. Cambio. Topa la pelota, Mario. Cambio. Al Sángel. Topadito. Defiende Fran. Adelante los pasos. Mocache. Servicio para Turbina. Topa de nuevo, Mario. Tira bomba. Acá defiende Mocache. Juega, dice el juez. Topadita. No llegó Mario. Cambio. Topa la pelota, Mario. Hay servicio para Guacho. Templado defiende la Turbina. Por allá topa nuevamente. Loco Mario. Hay servicio de Ángel para Guacho. Cambio. Cambio. Acá topa la pelota. Fran viene con velocidad la Turbina. Topa la pelota, Ángel. Topa la pelota, Guacho. Finalmente la pasa de Raqueta Ángel. Por acá topa nuevamente Mocache. Hay servicio para Turbina. Que deja topadita. Cambio. Hay servicio de Mario. No vale, no vale, no vale. Cambio, cambio, cambio. Centro largo, cambio. Servicio para Guacho. Cambio. Defiende la pelota, Loco Mario. Ante la pegada de Turbina. Servicio de Ángel para Guacho. Centro largo, defiende Mocache. Corre, Fran le da servicio. Topa Mario. Topo, topo la raya, Mario. Cambio. Hay servicio para Guacho. Topa la pelota, Frank Mocache. Le da servicio ya para Turbina. Allá defiende la pelota, Ángel. Corre, Loco Mario. Le da servicio para Guacho. Sí, lo descabezó. Cambio para Guacho. Defiende, Guacho. Hay servicio de Mario. 8 a 5, 8 a 5, señores. 8 a 5. Servicio para Turbina. Se tira Mario. Hay servicio de Ángel. Templada, buscándolo por el colocador. Se puso borrado. Se puso borrado. 9 a 5. En la batida está Mario. Por acá topa la pelota, Frank. Hay servicio para Turbina. Pegada. Topa Mario, no alcanzó a hacerlo. Bien, cambio. Topa la pelota, Ángel. Hay servicio de Mario para Guacho. Bomba. Buena bola, cambio. Topa la pelota, Frank. Hay servicio para Turbina. Pegada. Se agachó, Ángel. Cambio. Mocache está en la batida. Topa la pelota, Loco Mario. Acá hay servicio para Guacho. Cambio. Opa, la pelota, Mocache. Viene con velocidad la turbina ante el servicio de Frank. Pegada. Defiende Mario. Cambio, 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 cambio. Ah, y tú grabando y te queda acá. Alcha la pelota, Mocache. Hay punto. 6 a 8. 6 a 9. 6 a 9. 6 a 9. 5 a 9, corrección. 5 a 9. 5 a 9. Se quedó en la red, Frank. Hay cambio. Borrado a 5. ¡Qué bonito! Topa la pelota, Frank. Hay servicio para Turbina. Mirá del palo. Defiende Mario. Alza la pelota, Ángel, para Guacho. Sí. Gana partido completo, Guacho. Gana partido completo y pasa a la final. Por acá estamos con Guacho. Guacho, ñaño. ¿De qué ciudad exactamente tú eres, ñaño? Soy de Emerald, t'acombo. ¿De qué pueblo? Dice Alzoa, Patroquia Azul. Excelbrísimo, ñaño. ¿Qué tal tu partido el día de hoy contra la Turbina, bro? Claro, complicado, un partido muy difícil, pero igualmente le dimos todo en la cancha. Como ven, pasamos a la final. Vamos a ver cómo lo pasan en la final con el que sea. Guacho contra Frank y Bocache, dos buenos exponentes también del ecuaboli. ¿Qué tal adversarios hoy a dos? Claro, son unos buenos acompañantes. Ya vengo jugando con ellos ya tiempo, es la primera vez. Igualmente, ellos me enseñan que hacerle, no hacerle igualmente. Ñaño, un saludo para todos los jóvenes que siguen la página de ecuaboli y suburbio. Un saludo a la página de ecuaboli y suburbio y que sigan practicando este deporte. Qué bonito y que no se metan a ganar nada. Ñaño, un saludo para mi panita, para mi panita en Atacame, ecuaboli, Atacame. Un saludo para mi pana. Un saludo para Lindo también, ecuaboli, Atacame. Que vaya bien, igualmente, aunque no pueda vender, pero igualmente un saludo para él y su familia. Ñaño, felicitaciones. Estás en la final, brother. Pacano, compa. Pacano, compa.